A mí no me da miedo dar el paso para adelante, ¿viste? Entonces, de voz en off, también me tocó laburar en radio, trabajar en radio muchos años, en muchas radios, hice locución comercial. Y has hecho televisión también, ¿no? Sí, claro. Mirá, el año pasado estuve en A24, me llegó la posibilidad de conducir un noticiero de domingo que tiene, digamos, tiene la parte informativa, pero también el hecho de relajarse como una especie de magazine. También es difícil, ¿eh? Para ser ante una cámara, hablar, estar informado. Yo no soy periodista, sin embargo, aprendés, este trabajo es así, lo que no estudiaste lo aprendés trabajando, ¿no? Totalmente. Y ahora en Crónica, que estoy muy contento también, Radio Mitro, digo, son medios como muy importantes, yo trato siempre de no levantar los dos pies del suelo y no creérmela, digo, siempre ser ese que soñó con esta profesión. Héctor, ¿y cómo terminaste en esto de la trasnoche paranormal que se convirtió en una marca que te pasó por arriba, ¿no? Digo, tenemos un ejemplo aquí del estudio, de antes de salir al aire, de uno de nuestros técnicos, no te voy a quemar. ¡Qué malo, loco! ¡Qué malo! Decirlo. Y digo, ¡ah! Vos sos el de trasnoche paranormal. Es todo un tema, ¿no? Que una marca se te haga tan grande. Fue algo, mirá, no sé si vos creés en esto de la fuerza del pensamiento, de que si vos pensás algo mucho, te ponés un objetivo y el universo conspira, como decía Cerati, a tu favor. Bueno, a mí me pasó algo así. Siempre creí en que uno tiene que aferrarse a los sueños, no desistir y ponerle toda la energía. Yo escuchaba pop en radio. Fui oyente de pop muchos años y decía, yo quiero trabajar en esa radio. Yo tengo que trabajar en esa radio. Dije, ¿viste? Yo tengo que estar ahí. Ya había trabajado en Radio 1, que era la radio de Tinelli, pero haciendo otras cosas, tipo más Radio Fórmula, el locutor presenta canciones. Y un día me decidí y dije, voy a ir a la radio directamente. Averigüé quién era el director de pop, Martín Rubio, a quien siempre le agradezco porque me dio una oportunidad. Averigüé su teléfono, le mandé un WhatsApp. Hola, Martín Rubio, el director de ese momento. Soy Héctor, yo era el locutor de intrusos en ese momento. Soy el locutor de intrusos, quiero trabajar en pop. Así, ¿eh? Quiero trabajar en pop. Me contesta, vení a verme. Voy a verlo. Me recibe una charla, así como estoy hablando con vos, de una hora, hablando de medios, de radio, ¿verdad? Terminó la charla y me dijo, bueno, che, no tengo nada para ofrecerte. Muchas gracias, me dio las manos. Claro. Digo, bueno. Un placer. Un placer. Yo digo, bueno, viste que uno se queda pensando. Claro. ¿Para qué me llamó? ¿Por qué hablamos tanto? ¿No le gustó lo que dije? Bueno, digo, por lo menos me dio la chance de hablar una hora. Me voy a mi casa, ¿viste? Y a las dos semanas me llama por teléfono y me dice, Héctor, tengo un lugar para vos. ¿Te animás a hacer la noche de la radio? Pop tenía una muy buena programación, hasta las 7 de la tarde, que estaba Jay Mamón en ese momento. Arrancaba... Del Moro. Del Moro, claro. Era imbatible. Del Moro, Beto Cacela. Sí. Coco Silly. Sí. Diego Corol, a la tarde, Jay Mamón. Y después de Jay Mamón no había más figuras. Eran locutores con música, ¿no? Claro. Y nunca funcionó la noche de la radio. Él me contaba que lo único que les había funcionado era Claudio María Domínguez en su momento, que había logrado estar en un cuarto puesto, tercer puesto. Me dice, mirá, el desafío es este. Necesito que hagas de 21 a 3 de la mañana. Bueno, le dije yo. Y me dice, el tema es que yo quiero hacer un programa de los 80, que se llama Matomil. Ok. Va a ir de 21 a 0. Y después de las 0, y después de las 0, hace lo que quieras. De 0 a 3, manejalo. Hay una playlist, manejalo. Bueno, yo negocié, hice ese programa, Matomil, hasta las 12 de la noche. Y a partir de las 12, empecé a meter todo lo que tenía ganas de hacer en radio. Historias paranormales, secciones, una sección que se llamaba Fonoterapia, donde la gente llamaba y contaba la noche de los cornetas, de los cornudos. Sí, claro. Bueno, empecé a poner secciones. Y la verdad es que funcionaron. Yo tenía mucha experiencia en radio a la noche porque había hecho 12 años un programa de madrugada. Entonces conocía el oyente. Y esto fue creciendo, fue creciendo, fue creciendo, que pasamos del puesto 9, la radio estaba en un noveno puesto, o sea, baja en medición, al puesto 1, en 8 meses. En 8 meses la radio pasó de medir 3 puntos de share a 22.